Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video Algunas de las plantas cara de mico o simias La gran mayoría o todas son dráculas Estas son algunas de las que hoy tengo florecidas Me faltaron otras, pero aquí tenemos unos excelentes ejemplos Para que ustedes se disfruten de esta belleza de género que son las dráculas Vamos a comenzar por esta bella planta que es una drácula amaliai Drácula amalia, amaliai se escribe, drácula amalia Esta, todas las dráculas, esta es epífita Se encuentra en el sureste colombiano O sea, esta es una de las plantas endémicas que tiene Colombia Se encuentra entre los 1800 y 1900 metros sobre el nivel del mar Hay alrededor de 150, 155 especies en todo el mundo Estas plantas son de Sudamérica, principalmente Centro y Sudamérica Pero en la parte norte de Sudamérica Y es en la parte, principalmente en la parte andina Estas las dráculas son una, son pleurotalidíneas Porque son plantas que no tienen pseudovulvo Son plantas que, como ustedes las ven Son plantas que no tienen pseudovulvos O sea, no tienen órganos de reserva de agua Las reservas las tienen en las hojas y en sus raíces Entonces, ¿por qué no tienen órganos de reserva de aguas? Muy sencillo, porque llueve prácticamente todos los días Y están en bosques de niebla Estas dráculas siempre se han querido sembrar O se han querido cultivar o manejar en canastas Porque la gran mayoría de las dráculas florece Están sus inflorescencias, como está Amalia Están sus inflorescencias por debajo Entonces, si uno lo tapara con una matera Pues no vamos a tener la gran cantidad Vamos a perder muchas flores que nacerían por debajo Y si se encuentran obstáculos, no tienen la forma de salir las inflorescencias Esta drácula Amalia es una belleza Ustedes, como ahí la ven, tiene una cara perfecta de un miquito De un simio Y esta es una de las plantas que hoy en Alma del Bosque Tenemos supremamente florecida Y tenemos flores por todas partes Entonces, drácula Amalia, endémica de Colombia Es una cara de mico Sureste colombiano 1.800, 1.900 metros En bosques de niebla ¿Por qué en bosques de niebla? Son plantas que hoy estamos a las 11 de la mañana Y ya tengo todas las plantas Todas las dráculas están un poquito dormidas Porque hasta ahora ya es demasiado calor Para ellas Por eso les dicen dráculas también Porque están abiertas, muy abiertas en las noches ¿Listo? Estas se encuentran en los bosques de niebla De mucha humedad Y muy epífitas O sea, pegadas de las ramas de los árboles Pero muy cerca al suelo Para que esa humedad se mantenga permanente en la planta La segunda planta que les quiero mostrar Cara de mico o simio O de, yo diría que eso les dicen mandriles Son esta drácula vinácea Ahorita vamos a hacer una vinácea ¿Por qué vinácea? El color vinotinto de la flor Que se ve perfecto esa carita de mico Donde el labelo blanco Hace que sea como la parte de la nariz de los mandriles Es un espectáculo Es una planta muy florecedora Es otra planta endémica de Colombia Esta planta se encuentra en Boyacá En el departamento de Boyacá En Cundinamarca Es una planta que se encuentra En su hábitat natural En bosques de niebla Con alta humedad Muy oscuros Eso se me olvidaba decirle de las dráculas Que son, tienen que ser de bosques muy maduros De muy oscuros Porque a estas plantas les gusta mucho la sombra Nosotros en Alma del Bosque La tenemos en el invernadero De Más de Valias Pero debajo de las camas de Más de Valias Para que las plantas estén lo más cerca posible Al suelo Y así se mantengan esa humedad Que estoy buscando copiar La humedad que hay en los bosques Ponerlo aquí a estas plantas Esta planta vinácea se cultiva A 2.400 metros sobre el nivel del mar Y se encuentra en Boyacá, Colombia Endémica de Colombia Esa es la segunda planta Con cara de micio De mico O de mandril Que te quería mostrar Vamos a ver la tercera Y la tercera drácula Es drácula radiosa No drácula radiosa Ojo pues Porque como ciertas mujeres No, es drácula radiosa Listo Esto es una belleza de drácula ¿Verdad qué belleza? Esta es una planta que se encuentra En Antioquia En Risaralda En Cauca Y el noreste ecuatoriano Yo creí que iba a ser una drácula La tercera drácula endémica de Colombia Pero esta drácula la estamos compartiendo con Colombia Listo Esta drácula radiosa Es de una forma preciosa Aquí tenemos realmente unos colores espectaculares Un labelo rosado Y la verdad Los pétalos negros Que son las que El pétalo El pétalo de la flor El pétalo de la flor Es la que hace las veces de ojo De los dos ojos de la planta Y la nariz Y la boca Es el labelo De las dráculas La que le da La forma de la nariz Y la boca Esta drácula radiosa Está a 2.400 metros Sobre el nivel del mar Es una planta Que se encuentra En los bosques de niebla Muy oscuros Siempre con mucha humedad Porque es que mira Ya están totalmente dormidas Y flácidas Y ahorita que las seleccionamos Para mostrárselas a ustedes Realmente estaban En su plenitud Pero no le hace Aquí ya La podemos ver Ahorita Vamos a hacer unos acercamientos Para que Las vean Y se gocen Realmente Su cultivo Pues aquí Esta también Está sembrada En canastas Como lo vemos En unas canastas Que preferiblemente Sean angostas De 6 5 o 6 centímetros Porque ya vemos Que sus inflorescencias Salen por debajo Y ya cuando se secan Se les debe quitar Y ya la planta También Es ideal En canasta Siempre sembrar Esta especie ¿Listo? Entonces Este es otro Del cuarto género Es la cuarta Drácula Cara de Mico Esta es la tercera Perdón Esta es la tercera Planta Cara de Mico Que les quise mostrar Drácula Radiosa Un dato curioso Aquí cuando los turistas Que nosotros Tenemos este tour Hace como Ya 7 años Los turistas A esta Drácula Nosotros la mostramos Porque no nos gusta Decir Mire la cara de Mico Que le va a mostrar Porque de pronto Nos regañan Pero no dicen No Se pregunta A ustedes Esta planta O esta flor A qué animal Se les parece O a quién Se les parece Y el 80% De las personas Que dicen Dan su concepto Y dicen Es que parece Un gatito Entonces ¿Por qué? Porque el labelo Que tiene esta planta Es un labelo Mucho más delgadito Más cortico No es tan alargado Como la de un mandril Sino ya es como Un hocico De un gato Entonces Le dicen Ya la Drácula Cara De gatico Listo Entonces Ya se volvió Costumbre Cuando está florecida Y vienen Todos los turistas Que vienen Alma del bosque A hacer el tour Por las orquídeas Pues Realmente Nosotros Estamos muy atentos A ver Cuáles son Las plantas Florecidas Para que ustedes Se las puedan gozar Y se las podamos mostrar Y entre una de ellas Está la radiosa Para que ustedes La conozcan Radiosa No radiosa Como mi señora Que ella es muy juiciosa No Aquí vamos a hablar Ya de la Cuarta Drácula Cara De simio O de la Orquídea Cara De simio Se llama Drácula Tubeana Tenemos Esta belleza De planta Planta Tubeana Aquí la tenemos Es una belleza ¿Sabe Como también Le dicen Drácula Tarántula ¿Por qué? Porque Todos los sépalos De la planta Son peludos Como una tarántula ¿Listo? Es otra cara De mico Preciosa Es una belleza De flor Son flores De más de 20 centímetros Entre sus caudas Es una planta Que también La tenemos Sembrada en materia En canasta Perdón Es una planta Ecuatoriana Está Está a alturas Entre los 2000 Y 2400 metros Sobre el nivel Del mar Y están Otra vez Pero quiero insistir No puedo dejar De decir eso Porque es importante Es muy importante Para el cultivo Que sea En bosques De niebla Altamente húmedos Está siempre En bosques Primarios Y es Es una planta Muy linda A tener en la colección Por esos Dos cambios Los cambios De color Que tenemos Del amarillo Del centro Con el rojo De todas Sus Cépalos Y Puntas De los cépalos Y las caudas Es una planta Epífita Y Obviamente También Está sembrada En canastas Porque Vemos Que muchas De sus flores Están saliendo Por debajo Como aquí Les estoy mostrando Aquí tenemos Muchas flores Saliendo por la parte De abajo De esta drácula Tubeana La quinta planta Que les quiero mostrar De esta drácula Es con cara de mico Es la drácula Gigas O drácula gigante Esta planta Se encuentra En Ecuador Y Colombia Mire que belleza De floración La que viene Y se está desarrollando Esta planta Donde tenemos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Y varas De inflorescencia Amigos La tengo sembrada En materia Esta es una novedad Para esta drácula Porque mire que Todas sus flores Salen hacia arriba Entonces por ningún motivo La sembraría yo En canasta ¿Por qué? Porque la planta En materia Me va a aguantar Mucho más La humedad Que la planta En canasta Que recibe Mucho más viento Pasando por sus raíces Y se va a deshidratar Más rápido Por eso He hecho Tanto énfasis En cómo cultivarlas Porque realmente Encuentro Mucho más Floraciones Y más Calidad De planta Cuando las tengo Sembradas En materia Que en canasta Entonces ¿Razón por qué? Porque si son De bosque Húmedo Entonces Yo las tengo En estas materas Donde Se aguanta Mucho más La humedad ¿Listo? Esta drácula Gigas Yo diría Que la máscara De mico Que tenemos Esto es una belleza Esta drácula Gigas Es preciosa Realmente Todos los turistas Cuando vienen Esta planta Sí o sí Tengo varias Y siempre está florecida Y siempre la ven Los turistas Uno no puede decir Siempre porque De pronto vienes tú Y no está Entonces me regañas Pero Si la gran mayoría Está Del tiempo Está florecida Es una planta Que es de Ecuador Y Perú Está entre los Dos mil setecientos Y dos mil seiscientos metros Sobre el nivel del mar En bosques primarios ¿Listo? De Ecuador Y Perú De bosques De niebla Necesita Mucha humedad Es una planta Todas estas Realmente Todas estas plantas Son de muy fácil cultivo Entonces Realmente Ustedes deben tener Este tipo de plantas En sus colecciones Ahorita les voy a mostrar El hábitat Donde yo las tengo En Alma del Bosque Para que ustedes Tengan esas condiciones Ambientales Ideales Para su cultivo Para que así Las puedan desarrollar Y crecer Estas plantas Realmente Me encantan Todo el año Están florecidas Eso es muy importante Que sepan Que es ideal Verlas Hay una cosa Que no es buena Es que Como siempre Están debajo de las camas Nunca se ven La floración Uno las debía tener Más altas Pero entre más altas En el invernadero Obviamente Vamos a tener Más calor Y menos humedad Relativa Por esa razón No me atrevo A pasarlas Para más altas Porque Realmente Sería Una catástrofe En cuanto A cultivo Prefiero Que estén Bajitas del suelo Y más o menos Siempre que vienen Las personas Pues levanto La planta Y se las muestro La floración Eso es lo que hacemos Amigos Drácula gigas Sensacional Anímate Es espectacular Este tipo De drácula Drácula gigante Significa gigas La sexta planta Porque le voy a dar Ñapa Porque normalmente La meta Es que sean Cinco plantas Pero le voy a dar Una ñapa La sexta planta Porque vale la pena Que la conozcan Esta es Tipo Drácula Yo no sé Si sea realmente Drácula diana Pero es una planta Donde tenemos Unas floraciones De más o menos Unos tres centímetros De diámetro Si es Drácula diana Es que Creo que sí Va a corroborar Y mirar bien Esta también Vea Sembrada en materia De barro Porque todas Porque todas Sus inflorescencias Salen hacia arriba Aquí ahorita Vamos a hablar De las semillas De esta drácula Pero esta drácula Diana Es de la cordillera occidental Endémica De Colombia Es muy florecedora Florece supremamente bien Es de muy fácil cultivo La tengo en materia Porque florece para arriba Y siempre tengo Un área foliar Sensacional Que crece muy bien Tengo Ahí hay un tema De resiembra Porque tengo Algunas puntas secas El cual tengo Que inducir A resembrar Para que tengamos Un mejor cultivo Aquí vemos Esto normalmente Las dráculas Las polinizan Unos mosquitos Acuerde que Para cada especie Hay un tipo De mosco diferente Y aquí tenemos Esta Yo le quito A mí no me gusta Que esté Las semillas En las orquídeas Porque las semillas Son el principal Inhibidor De la floración Porque cuando hay semillas La planta Ya está preñada Está cargando Sus hijos Entonces no necesita Producir más flores Porque está En embarazo Digámoslo así Entonces no necesita Estar buscando Quien la corteje más Entonces las semillas Yo las quito Y por otra razón Porque esta semilla Que se generó De un cruce De otra De otra drácula Con esta Yo no sé Quién es el papá Pues no sé Cuál es el cruce Se vuelve irresponsable Eso es como En los zoológicos Uno Cuando se meten Un león y un tigre Y de pronto Tienen hijos Cierto Eso no es natural Entonces No me gusta Que las semillas En el cultivo Progresen A no ser que Yo haya hecho La polinización Manual Y lo tenga Totalmente claro Quién por quién Crucé Para así lograrlo Ahora Yo les voy a contar Un poquito Estas semillas Las semillas De las orquídeas Son Son muy pequeñas En una capsulita De estas Puede haber Hasta un millón De semillas Ella ya se abrió Y ya se volaron Las semillas Se las llevó El viento No sé Si Alcanzan Van a ver El polvito Entonces Como les venía diciendo Todas estas semillas Que se generan En el invernadero A mí no me gusta Que prosperen Porque No conozco bien La descendencia Pero Cuando Yo estoy En el sendero De alma del bosque Parte del tour En ese sendero Hay una cantidad De orquídeas Que van naciendo Van naciendo De forma epífita Y hemos sembrado De forma epífita Muchas especies Especies De esta zona De este hábitat Para que Ellas progresen bien Y en esa zona Realmente El manejo Que les hacemos Es nulo Es casi nulo Pues no se fertilizan No se controlan Placas En enfermedades No se les hace Nada Porque están En su hábitat Natural Pues cuando Esas plantas Producen semillas Esas si no las toco Esas semillas Dejo Que sigan Su vida natural Y que abra Que exploten Estas cápsulas Y que Esas semillas Se las lleve El viento Para que así En todo el sendero Vayan naciendo Los hijos De esas especies Que tenemos Hoy Es fascinante Hoy yo creo Que tenemos Más de De 20 25 especies Que ya Hay Plántulas Nacidas Naturalmente Por todo El sendero El cual Nos tiene Muy contentos Dentro de ellas Tengo una Que nació Y es una Anécdota Muy bacana Porque Me llegó Una Una Comparetia Falcata Alba Que es muy raro Es más raro Que un negro Pecoso Es más raro Que un Perro a cuadros Porque Las Comparetias Falcatas Son fucsias Y esta es Salva Y la tuve Ahí en el sendero Porque Porque es El hábitat Natural Y te cuento Que produce Una semilla Y hace Muy poquito Vimos En unos Pinos Que tengo Junto a Un arroyo De agua Tengo Unos pinos Y que Se llenaron De comparetias Y yo Creí que Era la Comparetia Falcata Tipo La fucsia Pues Como les parece Que la gran Mayoría Son alba Entonces Eso es un caso Exitoso Es un caso De reproducción Natural De que Realmente La micorriza De esa Comparetia Está en este Hábitat Y por eso Se nos prendieron Muchas semillas De forma natural Porque ni la Polinicé Ni esparcí Sus semillas Y así Así Lo que les digo Que tenemos Más de 25 Especies Ya Donde Ahí tengo Muchos tipos De restrepias De Pleurotalis De comparetias Más de Valias Eso es Hasta el momento Lepantes Lepantopsis Entonces Cuando Cuando nos visiten Realmente Pregúntenme Por esas plantas Que se las quiero mostrar Porque realmente Es un logro Uno poder ir Diseminando Y creciendo En esta En este Hábitat Estas plantas Naturales Bueno amigos Hemos terminado Este video Espero que les haya gustado Por favor Denle like A este A este A este video Compártalo Ustedes Vuelvanse Conviértanse En embajadores De Alma del Bosque Difundan este mensaje Porque nuestra misión Es crecer La pasión De las orquídeas En el mundo Espero que te haya gustado Hasta pronto Hábitat 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 Hábitat